Just out of curiosity, ¿cuántos aquí hablan español? Aquí. Bien. Bien, un poquito. Whatever. De lo que oculta la Borinquena oficial. La tierra de Borinquen. Rincón de turismo primoroso, a costa de pacto y en nombre del encanto forzoso. Paraíso vestido de ojos llorosos, ¿dónde he nacido yo? Jardín florido, abusado, dolido, rencoroso. Cielo siempre nítido, bajo el cual se asoma el esbozo de violentas enfrentas, afrentas indómitas y autoexilio penoso. Borinquen, paridora isla de codicias con sentidos insólitos, cortejeada por desfiles de capotas fila a fila, que sirven de docel. Resolana cabribeña, resplandece en medio de un tapón histérico, apetito desenfrenado, de pavimento histriónico, con olas a sus pies. Borinquen, tierra del Edén cautiva, isla de movidas divididas, víctima victimaria del imperialismo yanqui, tierras profanadas por desarrolladores casi casi, cuna de historia colonial balagroleada. Cuando a sus playas llegó Colón, mientras mentiras kamikazes y veredas se deshacen en un río sediento, desfallece agonizante la fruta concebida tal cual experimento. Exclamó muy contento y lleno de admiración, oh, 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 Borinquen, isla de mafias, magias y manteles. Cofre, casa de botín lleno de mentiras, giros y claveles. Sitio archipiélago rendido, sobre el cual se apiña truco, fantasmeo y pasteles. Lugar aquel del cual milagrosas aún renacen las promesas, flores rosas y quehaceres. Borinquen, isla de gritos y desgracia, vestida de ritos, mitos y balas. Fosa inversa, tersa y dividida, asombrosa aún fuente de vida. Sobre volcánica lava, lava las mentiras mismas que desbordan y la vuelcan al desorden que la desbarata y la ruya eximida. Esta es la linda tierra que busco yo. Borinquen, fusión creativa, son sonetes rítmicos y poder de la gente. Isla reggaetonera, madrina del bailoteo bien pegado, casi indecente. Por sus vertientes de corrientes, siempre ardientes. Y al ritmo de sus piqueteros a las doce, sus tambores y sus goces. Provocan la llamarada de un fuego que arde vivo en sus vientres. En medio del Caribe, en el sueño, nace el señuelo de un sueño. Isla, colonia, perfumada de veneno. Es Borinquen la hija. Borinquen es raza, tabula errada, corriente hiriente, hiriente mordaza. Es Borinquen la madre, madre isla, bandera azul, cielo rojo, sangre blanco, sábana, guajira, bajura, barriada y barra, birra y baraja, bandida y cava. Es Borinquen la hermana, la hermana virgen, guerrera brava. Adelante en tu magia, vive y bebe la demagogia sin democracia. Arriba, aunque flote una bandera herida, serás libre, Borinquen mía. Así tenga que dar la vida a cambio de tu libertad. Vámonos, Borinquen yo, vámonos ya. Que nos espera ansiosa, ansiosa. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Que viva Puerto Rico de Libra. Claro, claro.